No quiero coro con gente que son payasa No el que no tenga cual persona Te vas a ocupar Salgo pa la calle a ti 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 No le paro a na No le paro a na Salgo pa la calle a ti Y no le paro a na Los cuartos de las quincenas En el beba yo lo voy a gastar Salgo pa la calle a ti Da Casey Mortar Estudio Salgo pa la calle a ti 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 Da Casey Mortar Estudio Da Casey Mortar Estudio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, 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 fila de manillas que estamos produciendo. Ay, 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 fila de manillas que estamos produciendo. La Case Inmortal Studio. Ay, ay, fila de manillas que estamos produciendo. Los cuartos de la quincena. Ya bloqueo, jugo, 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 jugo. Soy como un perro.